saludos a todos desde la ciudad de miami estamos aquí terminando de grabar ya las voces de este proyecto estoy aquí con mi gran amigo paisano desde guatemala alex gamboa saludos aquí terminando de grabar las las voces de milo ochoa llevamos cuántas voces milo siete siete voces grabamos ya es el total de la producción si si va a ser un disco un poco más corto pero ahí van a ver que está bien conciso está bien bien especial enseñamos dónde hemos pasado estos días porque han sido varias sesiones y hemos tenido y esta es la cueva aquí donde donde grabamos todas las voces de milo en esta ocasión usé un micrófono telefunken un 47 de tubo este micrófono hay tener que 60 70 años de edad tiene todos los elementos originales por adentro da un sonido más más cálido y de ahí le vamos a enseñarles dónde qué fue lo que usamos en esta ocasión fue un preamplificador avalon para entrar al micrófono de ahí usamos un un compresor de tubo solo por un par de debes estuvimos comprimiendo ahí en algunas canciones que fue necesario que tenía demasiada ese se usó un un 10 ser que no siempre lo uso pero si es necesario si un análogo que es buenísimo y de ahí pues pasamos a los convertidores apoye y de ella por tools hd eso ha sido todo el trabajo que hemos estado haciendo estos días para valorar un buen sonido de voz en el disco si eso es todos los detalles para los que son nerds de estudio hay gente que le gusta saber cómo se graban las voces si la verdad es que el proceso quedó bien bonito el sonido está increíble y ya van a ver entonces en un par de días un par de semanas primero dios ya van a estar viendo toda la música nueva que les bendiga y nos vemos pronto bendiciones